Amigos, nada más entrar en Fortnite, mirad lo que me sale, justo lo que os comenté en el vídeo de ayer de las superhéroes Epic Games Hemos aplicado algunos cambios a este traje, lo que os dije ayer, que ya no se va a poder poner entera la skin Toda de blanco y toda de negro Si ya no te gusta tu compra, puedes solicitar un reembolso en cualquier momento antes del 4 de marzo de 2021 Es decir, tienes un mes aún para poder reembolsarla Mediante el proceso de dentro del juego No se necesitan fichas del reembolso Y gracias por jugar Ahí está amigos, las superhéroes Amigos, hoy estamos de enhorabuena porque ha vuelto el mejor mapa de la historia de todo Fortnite Ha habido actualización, ayer ya estaba el mapa por cierto Pero ha vuelto el purgatory Que no sabes que es el purgatory, que aún no sabes cuál es este mapa creativo Quédate en este vídeo y yo te lo enseño Vamos adentro ¡Sigue grabando, sigue grabando por favor! No bro, salte por favor Agustín, salte por favor, necesito estar dinamico, necesito estar atento, necesito estar concentrado, necesito estar activo Para reventar un piso Mira esto bro No, 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 tranquilo, 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 soy llamando, soy llamando, soy llamando, soy llamando, soy llamando, tú quieres ver como soy llamando? Hostia que Así se juega en mando, bro Espérate, es que he pensado que tenéis Es que bro Que he pensado que tenéis Madre, la gente es muy buena en este modo ¿Qué estás grabando exactamente? ¿Para qué estén ahora mismo jugando? El purgatory, bro Ah, ¿qué estás grabando el purgatory? Sí Sí, 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 estoy grabando el purgatory ¿Sabes por qué hay gente tan buena? ¿Me lo han puesto? Para buscarlo desde la lobby Vale, 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 pues eso Yo lo sé bro Pero bueno Vigamos así un poquito a la altura Nos vamos Hostia Perfecto chicos Facilito, eh Que bro, primera partida del día Imagínate, bro Para jugar aquí, ¿sabes? Mira esto Hostia, chicos Se nos ha complicado, eh Es que es el típico, tío El típico, tío Lo pillo No me ha dejado pillarlo ¿Por debajo? ¿Por qué? No Es que sacan tiempo Para darme nada que ver de repente Joder, qué frío estoy Todos huelen muy mal, tío De repente Un poco de nada de tormenta, tío Un 30 más Bien más Solo ponen una contracción Un abullo, suyo todo Ya, bro Lo ha dejado herido Esto ¡Ah! Qué susto La superhéroe, tío Que huele a puta mierda Vale, amigos No hemos muerto en la primera ronda Cosa que me raya, ¿vale? Pero cuando muramos Os enseñaré Por qué es tan top este mapa ¿Qué hace este, tío? La gente está troleando, chicos Tú vas a morir Tú vas a morir Y quiero que lo sepas ¡Eso! Peño Blanco ¿Vale? Perfecto, chicos Todos Bueno, amigos Cuando te mueres en este mapa Sucede lo siguiente Tenemos aquí unas boxfights Tenemos aquí mapa de aim Y aquí parkour No sé por qué se ha bugueado los nombres Porque no lo pone Pero el siguiente, por ejemplo Aquí me puedo dar de tortas en boxfight ¿Vale? Este mapa Lo bueno que tiene es que En relación a los otros stonewars Puedes seguir jugando Mientras estás muerto ¿Vale? O sea, veis que estoy muerto en el stonewars Pero puedo venir por aquí Meterle un 33 33 33 Espera, 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 chicos Va, chicos Por si me ha llegado Siguiente ronda, chicos Vamos al lío Atentos a cómo vamos a jugar esto ¿Vale? Casi le damos Un tío aquí campeando Psycho, a dormir Psycho, a dormir Estabas aquí rateando Y luego vas primero y dirás Se ha quedado primero en un stonewars Estabas aquí metidito Lo que voy a hacer es usar una cama A ver si no me das en el aire Y me deletea Perfecto Ya, no estamos chilling, amigos Pero muy chilling No me has dado No sé si me has dado Madre mía lo que pasa Acabas de hacer Blanco Blanco Muerto Hinshaya Hinshaya con el loguito de Friki Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora Es ir a ganar No a matar A ganar Se va por aquí Derecha A la Benji 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 No me voy a matar porque soy retrasado No me voy a matar porque soy retrasado Tío Porque me caliento Chicos Me caliento ¿Vale? ¿Qué había pasado para que mis 50 no se te vale? Chicos Estoy loco Vale Me han ganado tormenta chicos Chili 54 Blanco Cracker Esa que debería ser mía Me la han quitado Nos echamos un pescado más Me calgamos Hostias ¿Qué me ha hecho? Tú el puto Friki este No tengo más No tengo más chicos Oh Baby Si vamos a ganar amigos Somos imparables Es lo que hay Vale Muerto La verdad que me he calentado chicos O sea Si es que yo Cuando O sea Yo cuando Tengo un problema Es que cuando digo que voy a rushear Nunca rusheo Me acabo calentando siempre O sea Nunca Nunca voy a campear Mejor dicho Siempre acabo caliente tío Siempre acabo caliente No puedo No sé pegarme Contra la gente chicos No No ¿Ves esto? Venga Dormir ¡Ah! Quiero que ese escuadazo es el que me ha matado eh Bueno amigos Lo he dicho Vamos a boss fight Vamos Es que no hay nadie en aim duel bro Aquí tenemos un free build Si no me equivoco Efectivamente Ah no Esto es un parkour Esto es un parkour Espera 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 Es que había una zona para buildear todo el rato ¿Sabes? Luego había una zona para hacer free build 100% Pero no sé dónde está ahora No me acuerdo Vale Perfecto A ver como vamos Ah Y el gishaya este eh Acaba de ganar la ronda La verdad Bastante tryhard sinceramente chicos Estoy picado con el primero eh chicos Estoy picado con el exalti smoggy este tío Creo que lo que vamos a hacerle ahora es ir a por él Eh ¿Cómo se va a acabar de meter este tío en el cubo? Hemos venido todos a raspar esto Ok Hemos venido todos A pillar el luz de un tío que estaba aquí Que estaba de ck Somos unas ratas Somos unas ratas chicos De los que ya nos queda El otro se va a matar prácticamente Nos ha matado gracias a Nadie sabe a quién Muerto este Hostia no lo he visto No lo he visto Y hasta aquí El mejor mapa de purgatorio de la historia chicos Y a la like Suscríbete Y ya no queda nadie malo jugando a fortnite Wouh 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 Wou